Ya está clausurada porque la ley es lo que estipula, la salud pública la clausuró, es una fábrica de ron clandestino, de alteración y todo eso, ahora vamos llevando a los equipos, la máquina que hay y todas las bebidas que encontramos, más las informaciones que hay aquí en los ricos duros que las vamos a analizar también, ya el equipo de salud pública tiene toda esa información en tratando para ir analizando. Se está procediendo, ya ustedes vieron todo lo que se ha encontrado aquí, se ha encontrado todo lo necesario para la fabricación de bebidas, botellas, de barrica, algunos elementos químicos en distintos fracos y botellas, una botella con una etiqueta que dice Don Pablo.